El canciller Luis Videgaray cumplirá en Madrid una apretada agenda de trabajo en el marco de la doceava reunión de la Comisión Binacional España-México. El secretario de Relaciones Exteriores de México realiza esta visita en el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones bilaterales con España. La Comisión Binacional es el principal mecanismo institucional para evaluar e impulsar los avances en materia política, económica, de cooperación técnica y científica, educativa y cultural, de asuntos jurídicos y consulares de la relación bilateral. En el 40 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, los dos países han refrendado su carácter de aliados a partir de una historia y una cultura compartidas. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.